¿Cómo ha sido para ti hasta ahora? Bueno, está siendo un buen comienzo el giro, con la victoria de Filippo Gana, el primer día en el prólogo, y vistiendo a la Maglia Rosa. Ayer fue un día difícil para todo el pelotón, con mucho frío, y mucha lluvia sobre todo, y bueno, vamos a llegar a que está a un buen nivel, que bueno, yo creo que se ha quitado un peso de encima, viéndose así, y bueno, miramos con optimismo de aquí a los próximos días. Sí, con la actuación de Gana ayer, pienso que la confianza en el equipo es grande, ¿no?, hasta ahora. Sí, exacto, llevamos mucho tiempo sin competir, y yo creo que está demostrando un buen nivel, y mañana, bueno, mañana es un día muy importante, en montaña, donde yo creo que ya se verá un poquito más, ¿no?, en las olas de la general. Y hoy es el primer día un poco más tranquilo, sin la camiseta rosa para el equipo. Sí, hoy es un día a priori tranquilo, pero el final en Rimini suele ser bastante complicado, esperemos que no llueva, y bueno, pensar en mañana, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes.